Gente, se confirmó la peor noticia para Changuito Ceballos y Boca. Fractura de tibia y comprometidos los ligamentos de tobillo. El pobre Changuito va a ser operado este mismo jueves por la tarde y se espera que esté entre 4 y 6 meses fuera de las canchas. Va a tener que hacer un largo proceso de recuperación con inicialmente la pierna inmovilizada y luego, bueno, mucho trabajo de kinesiología y de campo. Una realmente una noticia muy fea que entristece yo creo que a todo el fútbol argentino, no solo al hincha de Boca, porque es un pibe de 20 años, es un pibe que da gusto verlo jugar por su velocidad, por su gambeta, por su atrevimiento dentro de la cancha y también por la persona, ¿no? Un pibe recontraeducado, un pibe que trata con respeto a los rivales, a los árbitros, no es de hacer declaraciones explosivas, no es de vender humo, no es de gastar a los rivales, todo lo contrario, él está intentando crecer como futbolista y se lo ve súper respetuosos. Una pena también porque es un pibe con altísima proyección de selección argentina, ¿no? Y bueno, yo creo que con esta lesión pierde el fútbol argentino en general. El rival de Milton Leyendecker confirmó anoche de que no fue con mala leche, pidió disculpas públicamente y deseó que no sea nada grave. Bueno, por supuesto que el daño ya está hecho, pero valorable de que por lo menos salga a hablar, aparentemente el Tribunal de Disciplina del Fútbol Argentino dará una sanción ejemplar al jugador. Por ejemplo, esto fue en Copa Argentina la lesión, pero se lo va a sancionar no solo en Copa Argentina, sino también en el torneo de la Primera Nacional donde juega Agropecuario. Este fin de semana, la próxima fecha en realidad, recibe a Güemes de Santiago del Estero y es posible de que el defensor de Agropecuario que lesionó a Changuito Ceballos no pueda jugar justamente por esta sanción disciplinaria. ¿Cuántas fechas le van a dar? Se va a conocer en los próximos días. Para mí lo correcto es que este jugador no pueda volver a jugar hasta que Changuito Ceballos vuelva a las canchas. Sé que es algo raro, que es un escenario ideal, que no suele ocurrir, pero para mí es lo justo y tendría que pasar esto en este tipo de faltas tan brutales que perjudican tanto la carrera deportiva del otro jugador. La vida de los futbolistas, la vida activa es muy corta hasta los 35, 36, 37 años y tenerte que comer 6 meses fuera de las canchas por una acción disciplinaria de un rival. La verdad que da muchísima bronca. No solo al Changuito Ceballos, sino también al club y también a la selección argentina en un futuro potencial. Lo cierto es que quizá le den un par de fechas. Para mí lo correcto sería que hasta enero, febrero, Boca piensa que podrá tenerlo a Changuito Ceballos para la pretemporada de enero de 2023. O sea, el pobre Changuito se pierde todo lo que resta de 2022. Dentro de todo lo malo, lo bueno, el consuelo, es que el fútbol local termina a fines de octubre. En noviembre y diciembre se juega el Mundial de Qatar. Entonces, Changuito Ceballos se va a perder únicamente agosto, septiembre y octubre de lo que sería competencia. El resto no es tiempo que va a aprovechar para su recuperación. De todas formas, una bronca tremenda. Imagino que debe tener el pibe. Y, por supuesto, el miedo también a cómo va a volver. Por supuesto que uno desea de que vuelva muy bien. Pero hay lesiones. Por ejemplo, el jugador de Argentinos Juniors, Turco Ham, algo así, que había lesionado a Carlos Tevez. También una fractura de tibia, algo similar. Le costó muchísimo volver. Y, si bien pudo volver a jugar, nunca pudo recuperar aquel nivel que tenía en el momento de la grave lesión. Por supuesto que este no va a ser el caso. Toda la fuerza, Changuito, para salir adelante, tener una buena recuperación. Y seguro que vas a volver muchísimo mejor de lo que estás jugando ahora. En una semana muy especial para Changuito Ceballos, porque Boca justo había decidido extenderle su contrato hasta el año 2026. Y también la cláusula de salida, que se la elevó a 25 millones de dólares. Fíjense en el diamante en bruto que tiene Boca en este jugador. Por supuesto que esta extensión de la cláusula y del contrato seguro también implicó una mejora en el sueldo que percibe Changuito Ceballos dentro de Boca. También, él venía siendo titular con Bataglia, con la llegada del Negro y Barra. Empezó a jugar más en el banco de suplentes. El Negro y Barra está jugando con cuatro mediocampistas. Entonces, lo sacó a Changuito de arriba y lo viene poniendo a Juan Ramírez, por lo general. Y, bueno, anoche contra el Europecuario, Changuito tuvo la oportunidad de volver a ser titular. No lo era desde la derrota de Boca, 2 a 0 contra Argentinos Juniors en la paternal. Y, bueno, era una gran oportunidad para él para volver a mostrarse, tratar de volver a ganarse el lugar en el equipo. Pero, por supuesto, todo se derrumbó inexplicablemente porque en una jugada a los ocho minutos de partido nomás y una jugada donde Changuito Ceballos ni estaba cerca del arco. O sea, estaba en la línea del lateral en tres cuartos. Uno pensaba que podía llegar a desbordar y tirar un centro, que podía generar peligro, pero no había ni necesidad de hacer una falta semejante. Más allá de que el mismo jugador dijo que si bien él va fuerte a la pelota, que no fue con mala leche. Pero, bueno, eso nunca se podrá terminar de saber. Y, bueno, uno piensa que, claro, la diferencia de nivel entre Agropecuario y Boca, el jugador de Agropecuario como que quiere marcar la cancha de entrada, hacer sentir el rigor. Pero, bueno, lo cierto es que esto superó los límites. No solo que lo sacó de la cancha en el partido a Changuito Ceballos, sino que va a tener que pasar por quirófano lo peor que le puede pasar a un futbolista. No poder ejercer su actividad como le gusta hacer y encima tener que pasar por una cirugía con todo lo feo que es eso de después tener que hacer mucha kinesiología mientras ves a tus compañeros entrenando, jugando todos los fines de semana. La verdad que se viene un proceso muy largo y muy duro del Changuito Ceballos que, bueno, lo va a ayudar también a madurar, no solo como persona, sino también como deportista de élite. Se habla de que Boca también tiene preparado un equipo psicológico para contener al pobre pibe que, no olvidemos, que tiene apenas 20 años y ya tener que enfrentar este duro momento en su carrera deportiva. Bueno, gente, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece? ¿Fue mala leche? ¿No fue mala leche? ¿El defensor de agropecuario? ¿Consideran justo de que no solo le corten, lo sancionen en Copa Argentina, sino que también no pueda jugar por la B Nacional, que es donde juega agropecuario de Carlos Casares? Los leo en los comentarios. En este video los invito a ver mi análisis del partido de anoche donde Boca ganó con lo justo. Tenía todas las comodidades del mundo. Jugaba contra un equipo del ascenso. Quedó con un jugador más a los ocho minutos del primer tiempo. Una diferencia de presupuesto tremenda, así y todo, no pudo golear al agropecuario. Y en este video también te comparto cómo vivieron el partido y especialmente esos últimos minutos donde Boca sufrió realmente y estuvo cerca de que el empate. Cómo lo vivieron Roberto Leto, Turco Alaluf y Julio Pavoni de la transmisión partidaria El Show de Boca por radio AM990. Si te gustó el contenido te invito a darle un me gusta, compartir el video en redes que me ayudaría mucho para que el algoritmo de YouTube lo difunda y lleguemos a más personas. También suscribirte a Reporte Fútbol para enterarte enseguida los nuevos contenidos futboleros que estamos publicando todos los días. Gracias por el aguante y nos vemos en el próximo. Chau.